A continuación, en Generación 12-2, presentamos el segmento Semillas de Inspiración, un mensaje que sembrará aliento y propósito en tu vida. Hola, muy buenos días. Es un placer para mí estar compartiendo una vez más con ustedes. El día de hoy les traigo una pequeña reflexión acerca de la diversión. La diversión es un valor muy importante para nuestras vidas y para eso les traigo una pequeña pregunta y espero que reflexiones. ¿Sabes divertirte? Hoy en día, ¿verdad? Hay muchas personas, muchos jóvenes que buscan la manera de divertirse, pero no buscan la manera de divertirse de la forma correcta, ¿verdad? Unos están yendo a fiestas, otros están en las drogas, otros están robando, entre otras cosas, pero esa no es la mejor manera que Dios quiere que nos divertamos. A veces también nos preguntamos o les pregunto, ¿qué hacen ustedes para divertirse en estos días? ¿O buscan la manera para divertirse? También hay muchas maneras de divertirnos, estando en nuestras casas, ¿verdad? Como en estos tiempos que estamos encerrados o que nos sentimos encerrados, pero es la mejor manera para buscar cómo divertirnos. Hay unos jóvenes que tienen muchos talentos, por ejemplo, se divierten danzando, se divierten dibujando, se divierten haciendo muchas cosas, ¿verdad? Jugando con sus hermanos, primos o qué sé yo. Pero esta es una de las maneras de divertirse y es una de las maneras que Dios quiere que nos divertamos. Y para eso les traigo un pequeño versículo que espero que también reflexionen que está en Eclesiastes 11.9 y dice así. Diviértete joven ahora que estás lleno de vida. Disfruta de lo bueno ahora que puedes. Déjate llevar por los impulsos de tu corazón y por todo lo que ves, pero recuerda que todo ello Dios te pedirá cuenta. Por eso jóvenes, busquemos de la mejor manera divertirnos como Dios quiere que nos divertamos. Yo les invito a que nos divertamos en la presencia de Dios, exaltándolo, adorando, ya sea danzando. Pero busquemos de la mejor manera porque Dios nos va a pedir cuentas el día de mañana. Y espero que reflexionen acerca de este versículo. Hoy en día hay muchos jóvenes que buscan de otras maneras como les dije anteriormente, pero no es la mejor manera para divertirnos. Busquemos de Dios, estemos cerca de Él. Hay muchas maneras de divertirnos estando con Él, ya sea en la oración, ya sea cantando, ya sea adorándole. Esa es la mejor manera para estar bien con Dios. Y así vamos a darle buenas cuentas el día que estemos con Él. El día que Él nos esté preguntando por qué hiciste esto, por qué no hiciste lo otro. Pero en esta etapa de la vida que estábamos jóvenes es la mejor manera de divertirnos. Eso nos trae muchas cosas buenas. Eso nos trae para mejorar nuestra vida. Seguir divirtiéndonos en Dios, pero de la mejor manera. Intentémoslo y verán que es lo mejor para nuestra vida. Espero les reflexionen acerca de este versículo y sigan divirtiéndose de la mejor manera para que Dios esté bien con nosotros o nosotros estemos bien con Él. Gracias.